Se dio un avance, sí, principalmente por ingresos, sí, derivado principalmente por programas sociales, sí, oposición dejen de ponerle los programas sociales, funcionan, sí, sí están funcionando para darle dinero a las personas, oye que también le dan al que no es pobre, sí, y qué bueno. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Manita arriba a este video, dale me gusta para que podamos llegar a más personas. Bienvenidos, pregoneros, el día de hoy, datos duros por parte de Conevale. El día de hoy, la reducción de la pobreza extrema, los que decían que no servían los programas sociales, y todo esto que durante este gobierno se ha estado implantando las bases de la Cuarta Transformación, ahí lo tienen, ahora hasta un panista se lo dice de frente a la oposición. En nuestro país no quieran venir a mentir, hay que aceptar que estos son buenos indicadores, esto que acaba de dar a conocer el Coneval y que no mienta la oposición con tal de venir a vender otros datos, otros problemas. Entre 2018 y 2022, la población en situación de pobreza a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%, es decir, 59.9% a 46.8 millones de personas. Ahí están los datos duros por parte de Coneval, mis estimados pregoneros, de pobreza 43.2% a 36.3%, mis estimados amigas y amigos pregoneros. En el tema en el que hay que tenerlo pendiente es en el caso de alguna carencia social, que sea vulnerable la mujer u hombre en nuestro país. Esto es lo que llama la atención, pero pues es un buen indicador que en los niveles de pobreza y pobreza extrema ha bajado en nuestro país. Por eso se los canta de frente el panista Damián Cepeda, que no vengan a querer dar otros datos a la oposición con tal de querer generar adeptos. No mientan, porque esto es un buen mensaje para nuestro país. Vamos a escuchar. ¿Qué ustedes me dicen? Juan, usted es un senador. Muchas gracias. El día de hoy el Coneval, que es el órgano oficial mexicano encargado de medir la pobreza, dio a conocer las nuevas cifras de pobreza en nuestro país. Hay muy buenas noticias para México y también hay muy malas noticias para México. Lo quiero abordar con transparencia porque creo que el gobierno solamente va a resaltar las buenas y seguramente los opositores solamente van a resaltar las malas. Y yo creo que hay que tomar esta información como lo que es. Datos sobre cómo va el país y qué podemos hacer para estar mejor. Empiezo por las buenas. Disminuyó la pobreza. Tal cual. No le pongo calificativos. Disminuyó la pobreza en México. Y es una gran noticia. De 2018, que entró este gobierno a la fecha, hay 5 millones de personas menos en situación de pobreza en México. Esa es la muy buena noticia. La muy mala noticia es que en ese mismo periodo de tiempo hay 5 millones de personas en México más que tienen alguna carencia social. Es decir, que tienen una vulnerabilidad por una carencia social que puede ser salud, educación, vivienda, servicios básicos y demás. La pobreza en México se mide desde hace algunos años por ley de manera multidimensional. Y esto es bien importante que lo sepamos porque si no, nos pueden engañar. Decir hay menos pobres en México no quiere decir solamente que hay gente que tiene más dinero o solamente que hay gente que tiene más acceso a salud o menos. No. Son nueve indicadores, nueve los que mide el CONOVAL para decir si hay pobreza o no. Y hay distintos niveles de pobreza en México. Desde la pobreza general, pobreza moderada o pobreza extrema. Así como me puedo parar hoy y decir que es una gran noticia que de 2018 a la fecha hay 5 millones de nuevos, de menos pobres en México. También les puedo decir que de 2018 a la fecha hay más gente en pobreza extrema. Parece contradicción, ¿verdad? No lo es. Son distintas mediciones. Lo que hace el CONOVAL es agarrar estos nueve indicadores, lo que ganas, ingresos, salud, cuánta gente no tiene acceso a ella, seguridad social, educación, vivienda, servicios básicos, hasta cohesión social, para que me entiendan, rezago educativo. Y todos ellos los mide. Y con eso pregunta, ¿cuánta gente en México tiene menos dinero de la línea mínima de bienestar? Que son 4.200 pesos, según el propio CONOVAL, si vives en una ciudad, y 3.000 pesos si vives en una zona rural. ¿Cuánta gente gana menos que eso? Línea de bienestar. Y cuánta gente tiene al menos una carencia social, que puede ser salud, educación, vivienda. Eso es lo que te da cuánta gente pobre hay en México. Y en eso mejoramos. Pero luego hay una medición distinta que dice, bueno, pero es que hay una línea extrema de ingreso, el que solo le alcanza para comer. Y esos son 2.000 pesos en una ciudad y 1.600 en una población rural. Y la peor calificación de pobreza es la pobreza extrema, porque es el que gana esa línea mínima de pobreza extrema. Y además tiene 3 o más carencias. Es el más pobre, el pobre entre los pobres. Bueno, ese no solo no mejoró la situación, sino que hay más gente en pobreza extrema, según los mismos datos del CONOVAL. El dato más negativo que tenemos, así como resalto el positivo, hay menos pobres en general, aunque hay más en pobreza extrema. El más preocupante es, pasamos de 20 millones de personas que no tienen acceso a salud, a 50 millones de personas que no tienen acceso a salud. El mismo reporte dado a conocer hoy. De 20 millones que cuando le entregaron el gobierno a López Obrador no tenían a dónde irse a atender, hoy son 50 millones, 30 millones más. Así es que no, no hay nada que celebrar. ¿Se dio un avance? Sí. ¿Principalmente por ingresos? Sí. ¿Derivado principalmente por programas sociales? Sí. Oposición, dejen de ponerle los programas sociales, funcionan. Sí, sí están funcionando para darle dinero a las personas. Oye, que también le dan al que no es pobre. Sí, y qué bueno, porque los desfiles más altos no quieren decir que sean ricos. Son personas que tienen un ingreso que no está en pobreza, pero no es que les sobre el dinero, por Dios, hombre. Programas sociales han funcionado, aumentaron el ingreso. Qué bueno, por eso votamos a favor en el Senado. Pero al mismo tiempo este gobierno ha sido bien responsable, porque hay 5 millones de personas más que tienen carencias sociales y el ejemplo más grave es salud, que pasaron de 20 a 50, porque es un fracaso la política de salud del gobierno. Así es que hablemos las cosas como son. Hay buenas noticias por disminución de pobreza, pero pésimas noticias, porque hay más gente que tiene carencias sociales, principalmente salud. Y el otro indicador que subió es el rezago educativo. Así es que gobierno, a trabajar. Se reconoce lo positivo, pero hay muchísima gente, muchísima gente, millones que están pasando muy mal momento en este país y hay que ponernos a trabajar y dar resultados. Ahí lo tienen mis estimados, perdonaros, un panista diciendo que los programas sociales funcionaron. Hay distintos indicadores para todas estas tablas que presenta, estas mediciones que presenta el Coneval, pero bueno, hace énfasis también en esto, pues para tratar de dejar mal al gobierno y llamar la atención, Damián Cepeda y lo que ellos están tomando como estandarte. El porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó del 16% al 39.1% entre 2018 y 2022, lo cual representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas por alguna carencia en el servicio de salud. Esto es lo que menciona y lo hace alardear diciendo que son más de 50 millones de personas, Damián Cepeda y la oposición en nuestro país. Carencia por acceso a los servicios de salud. Porcentaje de la población en México 2022, 39.1%. Ahí lo tienen. Este es el acceso a la salud según institución y tipos de acceso. Población afiliada al Seguro Popular que tiene derecho al Insabi 13.1%. Población afiliada al IMSS 38.3%. Población afiliada al IMSS Prospera o IMSS Bienestar 0.4%. Población afiliada al Issste 5.3%. Población afiliada al Issste Estatal 1.6%. Población afiliada a Pemex, Defensa o Marina 0.9%. Al igual que la población con un seguro privado de gastos médicos. Población con acceso a servicios médicos de manera indirecta 3.0%. Población afiliada a otra institución médica distinta a las anteriores 0.7%. Ahí lo tienen mis estimados programadores. Estos son los porcentajes de los cuales habla Damián Cepeda. Una persona puede estar afiliada a más de una institución. Esto pues esto son los... Esto sí sucede en nuestro país obviamente. Y esas son la medición que presenta el Coneval. Y de la cual pues sale a decir que este es un gran indicador que hay que tomar en cuenta Damián Cepeda. Sabemos de todo este tema que tiene nuestro país en el tema de seguridad social. Que nos dejaron un terrible abandono. Hicieron lo que quisieron con el sistema de salud en nuestro país. Y se ha avanzado en todo este tema. Ya sabemos lo que aconteció en la pandemia. La pandemia del COVID-19. Más de dos años de todo esto que vino a afectar. Pero bueno son mediciones que son obviamente mejorables. Y pues tiene que seguir esta transformación. Ya vemos mis estimados programadores en los demás rubros. De cómo se ha mejorado bastante en los índices de pobreza en nuestro país. Ahí lo tienen mis estimados programadores. Por ejemplo el porcentaje de población que presentó carencia por acceso a alimentación nutritiva y de calidad. Pasó de 22% a 18.2% entre 2018 y 2022. Es decir de 27.5% a 23.4 millones de personas. Es la reducción por la carencia a este acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Buenos indicadores. Pero esto no lo menciona la oposición en nuestro país. Vean. El porcentaje de población con carencia al acceso a seguridad social. Lo que les comentaba. Ahí está mis estimados programadores. Esta reducción muy importante en nuestro país. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo entre 2018 y 2022. El porcentaje de población con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos. Pasó de 49.9% a 43.5%. Es decir de 61.8 a 56.1 millones de personas. Un ingreso inferior. Ahí lo tienen mis estimados programadores. Cosas que hay que mejorar obviamente en nuestro país. Y con todas estas mediciones por parte al menos de el Coneval. Pues vamos a seguir pendientes de toda esta información. Pero bueno. Buenos indicadores. Hay que reconocer lo bueno como dice Damián Cepeda. Y esto pues que no les va a mencionar la oposición en nuestro país. Que ya sabemos cómo se las gastan. Nos vemos hasta la próxima. Si la información les gustó. Ayúdanos con ese poderosísimo like. Pregoneros. Y compartan. Compartan la información. Dejen sus comentarios acerca de este tema. Acerca de esta video información. 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 Acerca de esta video información.